Siete de la mañana, trece minutos, saludamos a esta hora a la doctora Carolina Soto, ex codirectora del Banco de la República. Doctora Soto, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, un saludo para ti, para la mesa, para los oyentes. Gracias por darnos algunos minutos y poder hablar de algunos temas importantes de economía del país, doctora Carolina Soto. Lo primero, ¿estamos condenados a vivir esto de la inflación que nos está golpeando tanto a los colombianos? ¿Esto tiene algún tipo de solución, doctora Soto? Claro que no estamos condenados y sí tiene solución, y esa es justamente la labor del Banco de la República. Lo que acaba de hacer el Banco de la República, las medidas que toma de tasa de interés, están encaminadas al control de los precios, que es su mandato constitucional, y ahorita les explico cómo. ¿Cómo? Es la siguiente pregunta, aparte de subir tasas de interés, porque, digamos, la herramienta natural del Banco de la República es subir las tasas de interés, pero ¿eso es lo único, esa es la única manera que podemos los colombianos empezar a ver que los precios dejen de subir como están subiendo? No, los precios también responden a muchos factores del mercado. Entonces, lo que hace el Banco de la República es analizar cuáles son las condiciones y, a través de su instrumento, el que ha escogido, que es la tasa de interés, empieza a calibrar un poco ese comportamiento. Entonces, yo creo que es importante recordar de dónde venimos. Cuando tuvimos la gran crisis de la pandemia a principios del año 2020, el banco reaccionó muy fuertemente bajando la tasa de interés, porque estábamos viendo que la economía estaba cerrada, la gente no tenía ingreso, estaba sin trabajo. Entonces, la economía, digamos, que estaba deprimiéndose. Y para, perdón, para estimularla, lo que hizo el banco es bajar las tasas de interés y facilitar esa expansión nuevamente de la economía. Entonces, la tasa estaba en 4.25 en marzo del 2020 y se bajó gradualmente hasta 1.75, unos niveles muy bajos históricamente, con el propósito de estimular. Luego, vimos que empezó a recuperarse la economía, los sectores empezaron a dinamizarse, el consumo empezó a dispararse, tenemos un consumo muy alto, tanto de los hogares como del gobierno, y las condiciones cambiaron. Vimos, además, que a final del año pasado la inflación llegó a 5.62, muy por encima de la meta del banco. Luego, el gobierno decidió aumentar el salario mínimo muy por encima de la inflación y la productividad, en 10%, y esto va generando, bueno, tenemos unas condiciones externas también muy complicadas, donde se han venido viendo que las cadenas de suministros globales se han interrumpido, han aumentado los costos, ha habido crisis de energía también internacional, aumentando los costos del combustible, del gas, de los energéticos, ha habido también aumentos en los fletes marítimos, aumentando los costos del comercio. Entonces, ha habido una inflación global y una presión de precios externa, presión de precios interna, mayor dinamismo, mayor consumo de otras condiciones, con una perspectiva de que los precios están aumentando mucho, como usted me acaba de preguntar. Entonces, ante ese escenario, y para evitar que él siga esta situación con una economía que se viene recuperando, el banco dice, ya no se necesita un estímulo tan grande como el que yo estaba hablando, no se necesita tener esas tasas tan bajitas, porque ya es contraproducente y lo que me está generando son unas expectativas de que la inflación se me va a descontrolar. Yo tengo que mandar la señal de que la inflación, mi principal objetivo, sigue cumpliéndose y se va a controlar. Ahora, doctora Carolina, con los buenos días le saludo a William Calderón. ¿Es ese punto de equilibrio o cómo lo puede saber el gobierno o el Banco de la República de hasta dónde subir esas tasas de interés para que no impacte el crecimiento económico? ¿Hay manera de medir esto? Sí, claro. Pues no es una ciencia exacta y es lo que el banco y su equipo permanentemente desarrolla. Y es, tenemos una tasa de interés que la denominamos neutral, que es aquella tasa de interés que no me va a generar ni mayor estímulo ni menor, que no me va a generar presiones de inflación, ni por el contrario me la va a desestimular. Esa va la tasa de interés neutral. Entonces, esto se calcula con un modelo de cuánto es lo que nosotros podemos crecer establemente, sostenidamente, cuánto es ese nivel de crecimiento de la economía, cuánto es ese nivel del producto, cómo son las condiciones externas, porque también aquí tenemos en cuenta, pues obviamente este es un mercado global, articulado, que tenemos que nos afecta exactamente. ¿Cuáles son esas condiciones externas? Tiene todos unos modelos del banco y dice, para yo poder acercarme a esa tasa, estoy todavía por debajo o tengo que irme por encima. Entonces, ese es como el objetivo de política del banco. Y sí, hay un nivel que se llama la tasa de interés neutral. Entonces, ¿qué tanto nos acercamos o no a esa tasa? Dependiendo las condiciones de la economía. Entonces, la tasa de interés neutral, pues en este momento está creo que 101.5%, entonces, real. Y entonces, nosotros hoy el banco sigue teniendo una posición que es de estímulo, a pesar de la subida que vio como hemos bajado tanto, sigue siendo una tasa que estimula, pero la economía colombiana en este momento no necesita un estímulo tan grande, ¿sí? Para poder cumplir justamente con ese propósito de mantener la estabilidad de precios y la producción y el crecimiento económico en un nivel sostenible. Ahora, la pregunta del millón que siempre le hace la gente a uno en la calle y es, ¿esto hasta cuándo, doctora Carolina? Es decir, este nivel inflacionario que venimos padeciendo desde el comienzo de la pandemia, ¿hasta cuándo se va a mantener? Acuérdense que al principio de la pandemia tuvimos lo contrario, tuvimos el fenómeno opuesto y es que una inflación por el piso bajando sistemáticamente y cuando ya la economía empezó a recuperarse pasó lo contrario, más las condiciones externas que les estaba contando. Entonces, ¿hasta cuándo van a subir los precios? Hasta que podamos lograr compensar esos factores que les están haciendo subir. No dependen de nosotros. Entonces, como les digo, hay factores externos que han venido presionando el aumento de los precios, el aumento de los insumos, de las importaciones. Y hay factores también domésticos. Vimos, por ejemplo, en el crecimiento de los alimentos que llegó a 17% en diciembre, un componente importante de ciertos alimentos, de los cárnicos, por ejemplo. Pero esos son factores, en el tema de los alimentos, por ejemplo, son más transitorios. Entonces, ¿hasta cuándo van a subir? Hasta que la gente vea que el banco está haciendo su tarea, los agentes respondan adecuadamente y digamos que se vayan acomodando todas las variables para que se sienta ya una senda distinta de la inflación. Es la doctora Carolina Soto, ex directora del Banco de la República, economista con máster en administración pública en Colombia, en Nueva York, además máster de economía en la Universidad de Los Andes. Doctora Soto, este fin de semana apareció un artículo muy interesante en el Washington Post sobre lo mismo. Es que en Estados Unidos están viviendo lo mismo, el tema inflacionario. Y ellos consultan a académicos como usted para que den soluciones de poderle torcer el pescuezo a la inflación. Yo le voy a nombrar cinco, una a una, para que usted me diga, ¿es una buena idea o es una mala idea frente a lo de Colombia? Porque me parece que estos son temas que no estamos tocando lo suficientemente como lo deberíamos tocar en nuestro país. Primero, plantean los expertos consultados por el Washington Post este fin de semana, recortar el gasto. Dicen los expertos en Estados Unidos que el exceso de gasto debido a la pandemia en la Unión Americana ha llevado a un aumento de precios. ¿Es esa una buena idea en Colombia? No solamente es una buena idea, sino que es necesario. Si no logramos un aumento en los ingresos. O sea, Colombia tiene un déficit fiscal enorme. La situación de las finanzas públicas es crítica. Esto también lo tuvo el Banco de la República en cuenta según uno ve las minutas. El déficit fiscal de Colombia tiene que corregirse y el déficit se corrige disminuyendo el gasto o aumentando impuestos. O las dos. La segunda dice, make America produce again. Hacer que Estados Unidos produzca nuevamente. A Colombia le falta empezar o retomar algo de la producción de los bienes que ha dejado de producir y que ha empezado a importar masivamente. Nosotros más que retomar producción de bienes que hayamos dejado, tenemos que ampliar nuestra productividad. Tenemos que buscar cómo integrarnos mejor a las cadenas globales de valor, cómo podemos aumentar nuestra potencialidad en materia de producción. Y ese es el gran reto, encontrar como una agenda de desarrollo productiva distinta que no sea tan dependiente de las exportaciones de bienes básicos. Tercero, considerar implementar los controles de precios. ¿En Colombia deberíamos pensar en eso? Bueno, pues no soy amiga de los controles de precios. Me parece que generan distorsiones innecesarias, dificultan todavía más la labor de la economía y nos hace menos competitivos. No estoy de acuerdo con los controles de precios. ¿Ponerle más impuestos a los ricos? Sobre todo en Colombia, sí. En Colombia tenemos que, y a las personas naturales, cuando nosotros vemos cómo se está comportando, cómo es la estructura de nuestros impuestos, vemos que el grueso recae en las empresas y muy poquito en las personas y muy poquito en las personas que tienen más posibilidades de pagar. Entonces, no diría solamente ponerle más impuestos a los más ricos, sino sí a los más ricos y a los que más pueden contribuir. Y por último, dentro de los 12 puntos he escogido 5 para que la doctora Soto nos diga su impresión esto sobre este artículo interesantísimo en el Washington Post este fin de semana. Controlar la pandemia. El artículo dice, si finalmente en Estados Unidos estuviera controlada la pandemia totalmente, no estaríamos con este problema. ¿Piensa usted que en Colombia no se ha terminado de controlar la pandemia? Pues se ha controlado en la medida de lo posible. Yo creo que hemos sido muy exitosos en el manejo de la pandemia. Pues controlarla es dificilísimo porque vemos como cada vez salen nuevas y nuevas variantes y unas con más facilidad de contagio que otras. Entonces, controlarlo no depende de nosotros, pero manejarla sí. Y creo que el gobierno en eso ha hecho una muy buena tarea. El esquema de vacunación ha funcionado. Nosotros afortunadamente tenemos una cultura de vacunación muy amplia que ha facilitado el éxito del control de la pandemia por ese lado. Entonces, creo que en Colombia se ha administrado y se ha gestionado de manera correcta y hemos tenido unas buenas tasas de vacunación y una muy buena respuesta. También por parte, por supuesto, del sistema de salud. 724. La doctora Carolina Soto, ex codirectora del Banco de la República. Darcy, ¿sí ve? Qué maravilla tener mujeres hablando de economía con esta propiedad, con este manejo, este desenvolvimiento, por Dios. Señora. Déjeme preguntarle a ella, obviamente, ella es una gran economista y siempre para las mujeres es... Yo lo sé como mujer, o sea, uno no quiere estar bajo la sombra de nadie, pero ella y no lo está. Es, mejor dicho, una mujer preparadísima, pues, qué más que codirectora del Banco de la República. Sí, por supuesto. Cosa que dejó para acompañar a su marido. Pero, pues, yo sí quiero saber si ella es la asesora económica del doctor Alejandro Gaviria, que es un candidato presidencial. Le metió política a esto, le llamamos para economía a la doctora Carolina Soto, por Dios. Dios, qué vergüenza, la llamamos para otra cosa, pero buena pregunta, Darcy. Bueno, Darcy, también con los buenos días para ti. No soy la asesora económica, pero soy una de las personas, por supuesto, que está en el equipo apoyando, asesorando, pues, en temas económicos y en temas muchísimos, varios, además. Y en la casa es la que maneja las finanzas de la familia. Eso es más o menos. Digamos que Alejandro es el que se ocupa como de las inversiones grandes y yo del día a día de la casa para que no se nos caiga. Sí, nada más. Imagínese. ¿Ve? Imagínese, pues. Al lado de cada gran hombre hay una gran mujer. La doctora Carolina se lleva desde ya el premio a la más pila de todas. Eso sí, no hay nada que hacer. Sí. A la más pila de todas. Doctora Carolina Soto, muchas gracias por darnos unos minutos en la FM. Ojalá podamos hablar mucho más de economía con mucha frecuencia en estos micrófonos. Eso esté muy amable, muy gentil. Cuando quiera. Muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.